Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unlearn. Somos Maximiliano Brón y Luján Juica. Esta semana... Esta semana vamos a estar hablando de los nómades digitales. Nómades digitales. ¿Qué son, no? ¿Qué son los nómades digitales? ¿Me puedo llevar a la casa conmigo mientras me voy con el trabajo por ahí? Y similar, parecido. Ahí está, ahí está. Si uno piensa en la palabra es, dicho torpemente, pero la posibilidad de vivir en cualquier lado y llevar el trabajo con uno mismo. Más que todo en la Argentina se está utilizando bastante. Yo, por ejemplo, soy parte de esas nómades digitales. Quiere ser o está siendo en parte. Hoy en nuestro país tenemos una particularidad que tiene que ver con aquello que conocemos y que vivimos todos los días, nuestra economía. Somos baratos para el mundo. Estamos súper competitivos, para decirlo como diría un economista. Estamos competitivos por lo que sabemos, lo que podemos producir, nuestra capacidad técnica, la formación de los recursos humanos de nuestro país. Hoy, nuestro trabajo le conviene a la gente que nos contrata desde afuera. O sea que se puede trabajar y cobrar en dólares. Está bueno eso porque es como un buy-bend. Tipo, ¿a vos te sirve mi trabajo barato? Bueno, a mí me sirven tus dólares. Bien, ahí, en ese negocio están quienes se quedan viviendo en Argentina y quienes ya armaron toda su estructura y dice, ¿para qué me quedo en mi casa, en este lugar determinado de La Rioja, si podría estar en Tailandia? No sé, en el lugar que se les ocurra. Y seguir haciendo el mismo trabajo, solamente ajustaría fechas de entrega, horarios o lo que imponga el trabajo. Hay diferentes formas. Hay diferentes formas de ser nómada digital o diferentes clasificaciones que podemos usar para referirnos a estos nómadas digitales. Posibilidades. Freelancer, aquel que trabaja por cuenta propia, sí que vende un servicio en particular, que tiene un servicio, lo ofrece y entrega ese servicio en especial. Por otro lado, los emprendedores, quienes ya no dependen de un otro que los contrata por un servicio específico, sino que desarrollan su propio producto o su propio servicio. Y dependen de lo que vendan, de aquello que estén comercializando, por la vía que fuere la que hayan diseñado o el canal de comercialización que hayan realizado. Por último, tenemos a los que ya dependen de una empresa. Los que, por ejemplo, son contratados y no hace falta que estén ahí constantemente, sino con el trabajo físico, sino los famosos home office. Tenemos, en este último caso, la diferencia entre el primero y el último, un freelancer que lo hace por cuenta propia y alguien que lo hace por cuenta ajena, es que existe una especie de relación de dependencia. Trabajá siempre para el mismo empleador, que no le importa en el lugar del mundo donde estés. En cambio, el primero es el típico, sea tu propio jefe. Exactamente. Y con estas tres posibilidades, no importa dónde vivas, si no importa cuando estés conectado, mucha gente decide hacer por su cuenta su camino. Y ahí vamos a, bueno, qué interesante lo que están contando, pero me interesa, me sirve. ¿Dónde puedo trabajar? ¿Dónde lo puedo encontrar esto? Bueno, tenemos nueve plataformas para vos, para que capas que te sientas identificado con cada uno. Bueno, la primera es Soy Freelancer. Como bien lo dijimos, es un trabajo que nosotros en esta página podemos encontrar, distintos trabajos, donde uno trabaja de manera freelance, para decir, bueno, home office, como estábamos explicando. Lo que está bueno es que nosotros podemos subir nuestras propuestas creativas gratis, de forma gratuita, y están ahí durante 30 días, si no me equivoco. Exactamente. En segundo lugar, Upwork. Es una plataforma en la que uno encuentra diferentes posibilidades para aplicar, ¿sí? Hay quienes están buscando determinados servicios o cosas para hacer, que pueden ser contrataciones desde proyectos en particular hasta contrataciones por hora, ¿sí? Horas de algo que sepamos hacer. Ahí uno encuentra en esta mediación entre la oferta y la demanda, uno busca, ah, están buscando algún conductor de un programa que se llame algo así como on demand. Bueno, a ver cuánto me ofrecen, cuántos días a la semana necesito, y uno aplica eso. Esta plataforma tiene una comisión, cobra una comisión por aquello que nosotros, aquel trabajo que tomemos, y tiene diferentes porcentajes de acuerdo al monto al que apliquemos. Hasta los 500 dólares cobran un 20%, es alta. Entre 500 y 1.500 dólares no tienen comisión, y pasados los 1.500 dólares es un 5% el monto que tiene esta plataforma. Pero hay más opciones. También encontramos Workana, que al igual que la aplicación, la plataforma que nos habló Maxi, también cobra comisión. Cobra un 15% cuando nosotros ya empleamos un trabajo, cuando ya encontramos un trabajo. También es en español, y más que todo podemos encontrar trabajos como marketing, diseño, videos, más que todo va rondando por esa onda. Por otra parte, freelancer. En el caso de freelancer, muy similar a las anteriores. Todos funcionan con una lógica parecida. Inclusive, entre algunas de ellas, es parecido a su interfaz. El cliente, aquel que está buscando nuestro servicio, postea un proyecto. Estoy buscando a alguien que pueda hacer esto. Se llega a un acuerdo, hay veces que ya están establecidos los precios, y a partir de ahí, hay un cobro que se hace. En el caso de freelancer, los 8 primeros proyectos que tomes no tienen costo. Entonces, no tienen costo de comisión. Cobras directamente lo que te ofrece tu cliente para esto. Hay más alternativas. Podemos encontrar también a Fiverr, que esta plataforma, más que todo, va dirigida a las personas que se encargan de la redacción, de diseño, de marketing, traducción. Que esta plataforma también cobra comisión. Está en inglés y, en este caso, cobra el 20%. Es decir, el freelancer que ofrece sus propuestas logra conseguir algún leurito de eso. Bueno, si yo estoy vendiendo mi trabajo a 10 pesitos, bueno, me quedaré con 8 pesitos. Dolarcitos. Dolarcitos. Podemos pesitos como para hacerlo más ameno, pero... Dolarcitos. Vale más de 400. Quienme es otra plataforma. También las particularidades es que ofrecen cuánto, qué volumen tienen de aquellos que están ofreciendo de acuerdo a mi rubro en particular y cuánto me cobran de comisión. En el caso de Quienme también tiene comisión. También se puede trabajar por hora en particular, una hora de un servicio en particular. Y directamente del cobro que vos realices, de aquello que te depositaron a través de Paypal, por ejemplo, se queda con un porcentaje. Y cuál es mejor o cuál es peor y va a depender de lo que vos tengas para ofrecer, de lo que puedas hacer. Y si no lo tenés muy claro, pero sabés qué podés hacer y qué no, indagá en cada una de ellas y vas a ver las diferentes posibilidades. Por ejemplo, esta que sigue. GURU también es otra plataforma que está buenísima, está en inglés, pero tiene dos partes. Tiene su versión gratuita y tiene su membresía. En la membresía están cobrando como comisión en lo que ronda de los 5 a 12 dólares. Pero también en su versión gratuita encontramos una propuesta ya directamente entre 9 a 12 dólares. También contamos con People Per Hour. En este caso, aunque su nombre indica que todo parecería ser que solamente hay trabajo por hora, también tiene trabajo por proyecto. 20% de comisión. Como en los casos anteriores les decimos que son posibilidades. Que entres, veas, veas qué trabajo ofrecen y cada uno va evaluando la que más te convenga. Porque si conoces a alguien que haga este tipo de trabajos y te van a recomendar una o la otra de acuerdo a cómo le haya ido a cada uno y al trabajo que realiza cada uno. Contamos la última. La última es Text Broker. Porque así como le anuncia su título, va dirigido a las personas que aman la redacción. Y los precios van a variar según la cantidad de días que pasen. No tiene un presupuesto fijo. Es amoldarse a los días que van pasando. Estas son 9 de las más utilizadas. Puede haber otras 100. En otro programa vamos a hablar de LinkedIn, que siempre es un clásico y en el que hay muchísimas ofertas. De todas maneras, hoy, para quien pueda ofrecer su trabajo desde nuestro país, estamos de oportunidad para el mundo. No es porque nos paguen una maravilla, sino porque valen mucho los dólares. Y tenemos alto capital humano de creación de contenidos y de servicios para ofrecer. Es una buena posibilidad si te interesa el mundo emprendedor, el mundo freelancer. Estamos para contarlo. Estamos para contarlo. Y bueno, ya sabés, si vos querés que hablemos de algún tema en particular, nos podés escribir a Multimedia y Unlar en todas nuestras redes sociales. Así que ya sabés, somos On Demand y estamos On Demand. Será hasta la semana próxima. Nos estamos viendo. Chau.